Arrimos de cumbia señores, vamos a bailar el tema, se llama Recordando un samurái Para toda la gente que se nos fue al cielo Que bonito tema Conejo Vamos a demostrar porque somos la banda más cabrona La de Miguel Martínez El más sabroso La banda que grita ¡Qué bonita es roda! Vamos a recordar un samurái Toda la banda ya en el cielo Siempre carrusel Siempre mapichulo Chulo 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 Venga ese sabor El papi Papi chulo ¡Qué bonito tema! Esta noche papi chulo Ándale moreno en la cabina Para el chale te amo Departan el flaquito que te ama ¡Abrazo! Viene recordando un samurái El coto le digo a las niñas Llego a la banda más Nunca se arrodilla Toda tu saijado Raza loca ¡Qué pesadilla! ¡Hola amigo Charly! ¡Al presente y el famoso Goku! ¡Tocino y el famoso Tata! ¡Chato y Mando! Toda la raza loca mis saijados Con la banda de Xochitlán Guerrero ¡Presentes ahora! ¡Oye carrusel! ¡Uno, dos y tres! Toda la banda presente Toda la gente de Xochitlán Guerrero ¡Qué bonito tema! ¡Recordando el samurái! ¡Oye carrusel! ¡Libre cañón y escopeta! Todos los hijos de cristal se respetan ¡El patichu! ¡El patichu! ¡Ya presente! ¡Vamos a mi compañito de Ardilla Pazona! ¡Allá en el cielo! ¡Uno, dos y tres! ¡Presentes! ¡El grupo de Hip Hopi! Toda la gente de Xochitlán Guerrero ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito tema! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Y todos mis carnalitos del gatil! ¡El, el, el papi, papi chulo! ¡Tiene sabor! ¡Tiene ritmo! ¡Suave, suave, suave! ¡¿Con quién, con quién?! ¡El, el, 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 el papi, papi chulo! ¡Aye, ¿cómo dices?! ¡Sabroso! ¡Pásale, suave! ¡Esta noche, papi chulo! ¡El, el, el, el papi, papi chulo! ¡Eseo ida! ¡Homido, carrusel! ¡Carrusel! ¡Homido, carrusel! ¡Carrusel! ¡Este es papi chulo, mis amores! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Vamos a los familios flores presentes! ¡Allá en Nueva York! ¡Siempre con quien! ¡El, el, el, el papi, papi chulo! ¡Vamos a los familios flores presentes! ¡La familia Flores! ¡Turcino del Valle! ¡El, el, el papi, papi chulo! Para el famoso garocho y el peluza Ese conan para el Lali Oli Tocino Nacho Juanito Para Cholo y Tante Tola Toda la raza loca Vamos a sentir Así pasacito chulo Que bonito tema Unido carrusel Unido carrusel Se va la rola Para el famoso Tocino